Pasamos a hablar de Bisbanathan Anand. Este célebre jugador nació en el año 269. En este año tuvo lugar un acontecimiento bastante importante porque la primera vez el hombre puso el pie en la luna y se dijo esa famosa frase de este es un pequeño paso para el hombre pero un gran asalto para la humanidad. Entonces tenemos aquí una vista de la Tierra girando en esta de ser a luna. ¿Qué vamos a hacer? Te voy a ofrecer tres opciones. Como me vayan apareciendo en el mapa te las iré señalando. Muy bien, ahí la tenemos en la parte inferior. Esta será nuestra tercera opción. La opción B Y la opción A Efectivamente nació en la India, concretamente en una ciudad que hoy se llama Chennai. En su libro Bisbanán del supertalento al ajedrez, el jugador inglés David Norwood comenta la siguiente anécdota. Anand y unos acompañantes querían ir a un restaurante que servía buenos platos. Estamos hablando de la India, estaban allí. Pero el restaurante estaba cerrado. De repente en la calle se oía un ruido tremendo y esta es la pregunta. ¿Qué había pasado? Opción A El dueño del restaurante había visto que era Anand quien quería ir a comer. Salió corriendo de su casa, tropezó con algunos sirvientes y le dijo No se preocupe señor Anand, abriré el restaurante para usted. O bien la opción B Un chico que iba en moto había reconocido la figura del país. Anand había frenado para pedir un autógrafo y se había montado un atasco de tráfico tremendo. Bueno, la India es un país bastante peculiar, la verdad es que ocurren un montón de cosas curiosas en algunas ciudades, digamos que la gente conduce sin tener muy en cuenta las medidas de tráfico. Entonces la verdad es que aquí podía haber pasado cualquier cosa, pero en nuestro caso la opción correcta es la A. El dueño del restaurante había visto que Anand quería ir ahí y bueno, le faltó tiempo para salir corriendo y tratar de conseguir que entrara en el restaurante. Gracias. 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 Gracias.